Hola a todos, bienvenidos a la meditación del portal 9 del 9 para cerrar ciclos. Busca un lugar en el que te sientas cómodo, cómoda. Extiende tu cuerpo y cierra tus ojos. Y déjate llevar a un estado de paz y tranquilidad. Respira, coge aire, sosténlo y expúlsalo. De nuevo, coge aire, sosténlo. Y al expulsarlo, sé consciente de que expulsas todas tus cargas que traes hoy contigo. Una última vez, coge aire y llena tus pulmones con ese aire, reténlo y expúlsalo. Ahora voy a pedirte que visualices tu cuerpo envuelto en una burbuja de color verde. En esta burbuja, obtienes la capacidad de viajar. Esta luz verde aporta tranquilidad. Aquí dentro, nada malo puede ocurrirte. Siente la protección que te proporciona. Esta energía está envolviendo todo tu cuerpo. Comenzando a sentir paz dentro de tu burbuja. Poco a poco, esta burbuja se va expandiendo. Y se va haciendo cada vez más grande. Puedes ver cómo va ocupando el espacio del lugar donde te encuentras. Y aquí, su brillo se intensifica. Expandiéndose para ocupar un lugar mucho más grande. Y esta burbuja de luz verde sigue creciendo y crece. Y también se extiende por todo tu país. Cada vez su brillo es más intenso y su poder tan inmenso que ocupa todo el planeta. Tu campo de energía está extendido hacia el mundo entero. Formas parte del todo. En tu burbuja no hay límites. Todo es posible. Aquí todos compartimos una misma energía. Y en este momento podemos comenzar el viaje. Te encuentras en una estación de tren. También puedes observar gente a tu alrededor. Miras un carcel en una pared y observa. Estás en el año 1925. Llevas un billete de tren en tu mano. En él aparecen marcados tres lugares diferentes. Tres paradas en las que debes de tenerte a experimentar. El tren llega y te montas en él. Tu viaje comienza aquí. Mucha gente ocupa el vagón que has elegido. Y contigo. Y contigo llevas una maleta antigua muy pesada. No sabes hacia dónde te diriges o son lugares que no has visitado. El tren se detiene. Miras tu billete y observas que este es tu primer destino. Al bajar ves frente a ti un enorme cartel. Y al acercarte te das cuenta que hay una frase escrita. Esta frase resume en pocas palabras esa situación a la que no conseguiste vencer. Ya sea por tristeza, frustración, rencor o miedo. Este capítulo de tu vida sigue abierto. Y con ello una emoción negativa para ti. Voy a pedirte que fijes tu mirada en este cartel. Leas de forma interior. Palabra por palabra. Qué frase se encuentra escrita allí. Léelo detenidamente. Un poco más abajo hay una letra más pequeña. Y te acercas sin dudar para poder leerlo. Aquí se encuentra escrita la razón que te impide sanar esta situación. De nuevo voy a pedirte que leas detenidamente esa frase que describe qué es lo que te impide cerrar este ciclo. No tienes que resolverlo. Únicamente lee la frase que se encuentra aquí escrita. De nuevo el tren empieza a moverse. Te subes y entras de nuevo al interior. En esta ocasión en el asiento de al lado hay un niño o niña que te recuerda mucho a ti cuando tenías su edad. Observa y piensa qué es lo que te hace sentirte identificado con él o ella. Este niño o niña no puede dejar de mirarte y con ternura comienza a hablar contigo. Te cuenta que a veces tiene miedo y que muchas veces se siente solo o sola. Y tú puedes percibir su tristeza. Tu próxima parada está cerca. Así que antes de bajar decides darle un consejo a este niño o niña. Ese consejo que te hubiera gustado recibir cuando tenías su edad. Cuál sería esa frase, ese consejo, simplificalo en tu mente y compártela con este niño o niña que se encuentra a tu lado. Y cuando estás a punto de bajar en tu próxima parada, este niño o niña se acerca a ti y salga algo de su bolsillo. Lo ponen en tu mano y te dicen, cuando sea mayor me gustaría ser como tú. Sin más tiempo para observar bajas de nuevo del tren. Estás en una nueva estación y con curiosidad observas ese papel que te dio tu nuevo amigo o amiga. Parece la entrada a un cine. Miras a tu alrededor y justo a tu derecha puedes ver una entrada a una sala. Donde parece que se va a proyectar una película y en tu mano llevas la entrada. Así que sin dudar entras en la sala y te sientas en una butaca siempre cargando con tu maleta pesada. Comienza la película y de repente sientes una enorme emoción. Descubres que esta película es la película de tu vida. Comienzas viendo tu nacimiento y luego ves parte de tu infancia. Descubres que solo se proyectan los momentos felices. Puedes ver como vas haciéndote mayor. En un momento todo cambia y comienzas a ver esa situación que no eres capaz de cerrar todavía. Esa situación que te hiere, que no te deja avanzar. Voy a pedirte que visualices lo que ocurre. Visualiza en la pantalla ese momento exacto en el que esta situación protagonizó tu vida. De repente aparece una escena desconocida para ti. Esta parte de la película no la identificas con tu vida real. Se trata de ese momento en el que ese ciclo por fin se cierra. Puedes verte a ti mismo o a ti misma poniéndole fin a ese dolor, a esa culpa o rencor que antes no te dejaba avanzar. Voy a pedirte un desenlace feliz en este punto concreto de tu vida. Visualízate a ti mismo o a ti misma soltando esta situación. Visualiza ese desenlace de la forma que tú quieras. Recuerda que en esta película tú puedes ser lo que quieras ser. En esta película no hay límites. Termina la película y su última escena eres tú en paz, feliz. Te sientes mucho más libre. Tu tren está a punto de salir de nuevo y te espera una tercera parada. Así que de nuevo coges tu maleta, te das cuenta de que ya no es tan pesada. Estás de nuevo dentro del tren y durante el trayecto prometes no olvidarte nunca del bonito desenlace de aquella película. Prometes llevarlo dentro de ti como un recuerdo vivido, como una experiencia real. El tren se detiene, has llegado a la última parada de tu ruta marcada. Y al salir del vagón puedes ver en el andén a tus seres queridos esperándote. ¿Quiénes son esas personas que te esperan allí? No importa el número sino lo que representen para ti. Estás en el andén y emocionado por tu regreso. Se funden contigo en un cálido abrazo. Te sientes en paz, puedes sentir que el amor te rodea. Quieren celebrar tu regreso. Te cogen de la mano y te llevan ilusionados a un lugar curioso. Te encuentras en un pequeño callejón y puedes oír una melodía que viene desde abajo. En la entrada unas pequeñas escaleras. Las bajas y te encuentras dentro. La gente a tu alrededor se encuentra feliz. Una de las personas que elegiste para estar aquí se acerca a ti y extiende su mano. Es tu turno. Ahora te toca a ti reflejar esa potente energía positiva. Aquí vas a representar esta felicidad. Así que baila porque no importa quien mire. Esta energía liberadora es tuya y siempre podrás acceder a ella. Para hacer las cosas de un modo diferente. Y antes de irnos voy a pedirte que abres tu maleta. Está vacía. Y en su interior una pequeña nota de agradecimiento. Te da las gracias por liberar. Te da las gracias por hacer las cosas de forma diferente. Y está firmada por tu yo actual. Si una forma de liberarte no funciona, quizás sea hora de cambiar el método. Suelta, no tengas miedo. Vacía tu maleta y llénala de aquello que te hace libre. Nunca dejes de creer en ti. Namasté. El amor es el camino. Tras el camino. Semana. Salad o te.